¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta. ¿Estas bien? Me gusta. ¿Quién es el hombre? ¿Estas bien el hombre? Si, no, no, me gusta. ¿Y? No, 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 no. Vamos a ir a la hora. Vamos a ir a la hora de hacer una buena. ¿Estas bien? ¿Eso está haciendo el hombre? Bien, ¿eh? Me gusta. ¿Vale? No, 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 no. Vale. ¡Si, no, no! ¡Gracias! ¡No! ah y 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 ¡No me llame! ¡No, señor Guilherme, señor! ¡No me prensa! Si es que me prensa, si es que me prensa. ¡No me prensa! ¡No! ¡No me prensa! ¡Nos con él se te va aplanar hoy! ¿Y a un poco importante para poder? No, no me prensume que yo pues nunca. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Vale! ¡No se va a dejar de verlo! ¿Cómo se va a la iglesia? No se va a la iglesia. No se va a la iglesia, no se va a la iglesia. No se va a la iglesia. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es la espacuera? Justo, te esperando. ¿Qué es lo que se está haciendo? No, no. ¡Ché, no te hagas. ¿Qué es esto? Un documento mejor que tu te vas a traicionado. ¿Qué es que tu ve tu te vas a traicionado? Tienes un poco de papel, solo un poco de papel. No vas a otro modo la mano la mano. Te vas a traicionado del aire y ida por el papá madre. it's y el señor el abuela. ¿Legé? Eh oui. ¿Qué es eso? Sí, no necesito. Acupe-me la palabra. ¿Pedéje? ¿Pedéje? No, no. ¿Pedéje? 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 ¿De qué me des Reviner? ¿Pedéje a la mole que todavia, los vilp segundos carry? ¿Pedéje? ¿Pedéje? ¿Por qué te lloró ver el pedal? ¿Puedes tenerlo声? ¿Pedéje te州 con? ¿Pero Desey? ¿Pedéje? ¿Qué es lo que se hace? Sí, señora Béla. Gabriela está muy bien aquí. ¿Qué es lo que se hace? Sí, gracias. ¿Qué es lo que se hace? Sí, lo que se hace. Ok, ok. ¡Wow! No te parece. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Ayuda, yo! La palabra de Dios, Dios y Dios y Dios. Y también, debemos. Debemos como empezamos. Vamos a comenzar a ver quezubemos. ¡Wow! ¿Qué es lo que se hace? ¡Los leyes. ¡No! ¡Oh, bestiema! ¡Alló! Mi amor, me voy a la chémy. ¿Qué es lo que se viene? Perfecto. No me olvides. Es mi madre. Gabriela, es mi madre. ¿Quién está aquí? Viene. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No, no. ¿Quién está aquí? 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 ¡Suscríbete! ¡No! No, ¿no? Si no, si no, yo vine a mi cocina. ¿Qué es eso? Las imágenes son son las que se terminan. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vienes? Si, no, si, no, no. Bien, no, si. Bien, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!